La plana mayor del San Luis cesó al zurdo Miguel Ángel López y bien rapidito esta misma tarde presentaron a Ináxio Ambriz como el nuevo técnico del San Luis. Así, Nacho recibe su primera gran oportunidad para poner en práctica lo que aprendió a lo largo de siete años en Europa como asistente de Javier Aguirre. Sin embargo, la labor no será fácil ya que los gladiadores son un equipo en plena reestructuración, proceso que ha incluido a su presidencia, su dirección técnica y ahora le tocará el turno al plantel. Mucho porque es el equipo que me da una oportunidad de dirigir en primera decisión, de empezar yo mi carrera con este equipo y la ilusión de hacer las cosas bien, la ilusión de todos los días, exigirme mucho para yo poder entregar buenos resultados. No, no fue fácil, no fue fácil, había otros equipos tras él y gracias a Dios desde la primera vez que nos juntamos Nacho y yo en México la semana pasada, como que hicimos clic, como que tenemos lo mismo en mente, como que los dos somos jóvenes, me refiero nuevos en esto, con muchas ganas, con mucho deseo, con hambre de triunfo.